Unicorn Zombie Apocalypse Volver a 2008, bueno, a este juego Que antes de que saliera GTA V Era verdaderamente la hostia, bueno, en la online No, porque los jugadores era como Los jugadores online que tú tenías Eran como, como Legos O sea, no sé si se ve lo que es Legos, son como una especie de piecitas Con la que jugaba yo cuando era pequeño O sea, totalmente súper falso Y estoy aquí con Nico Pelic Con la NRG900, que la verdad Aquí la conducción es que, uy, que tortazo Eh, la, mira, mira, que no freno Que no freno, la conducción es bastante difícil Sobre todo con las motos Y bueno, volviendo a esto Eh, no sé, tenía ganas de volver a De volver a jugar a este juego que hacía por lo menos Un año que no jugaba Y se me ha ocurrido grabarlo así, momentos random Tengo aquí, eh, tengo el teléfono móvil Con los trucos aquí, sí, aquí En el que puedo poner más de fuego Coches y todo, y bueno, me hubiera gustado Grabar, o sea, me gustaría grabar en momentos random Y si os gusta y le dais a like Y os parece bien, y os lo subiréis, y no pues Santas Pascuas, aquí no hay problema Joder, otro tortazo Y, a ver Voy a ponerme vida porque la verdad es que estoy Hecho trizas Y bueno, si os gusta, ya sabéis Le dais a like y lo sigo subiendo, eh Lo repito ahí, por si acaso No os habéis enterado Y a ver, vámonos a dar vueltitas Con la NRG Con el Nicopelic No sé si era rumano o ruso No me acuerdo Sé que era algún tío chungo O sea, Nicopelic Es incluso más duro que Michael Y que todos estos Y que Trevor y todo Nicopelic es como un hombre de sangre fría Hace todo Y sin problemas Sin tapujos Sin nada Es que es el maldito Nicopelic Y ahora vamos a ir con la mota Que se deja la cuidado No Joder, tío Es que te quita mucha vida De un solo tortazo, eh Mira cómo dejó el coche Es que Qué poca vergüenza que tiene la gente O sea, hoy en día Cómo se atreven a poner los coches Delante mío Si yo es que yo estoy conduciendo tranquilamente A ver Esto es un vagabundo Hola Ah, no Es un rapero Es un rapero Nicopelic Nicopelic Qué pasa, primo Todo bien Oye Yo es que venía para preguntarte Si te interesaba Un tatazo de la cara ¿Cómo te atreves a estar por las calles Aquí vendiendo contrabando? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? No Así no funciona esto en mi país A ti te voy a atropellar ¿Qué hace la moto, tío? Es que esta moto Mira, mira, mira Es que es como Spiderman Sube a todas partes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Venga, vámonos Acabamos de cometer un asesinato Esto no está bien Esto no está bien Hay que ir con Verochita La Verochita Uf, casi me trago ese coche Y ¡Oh! No hay fuego ¡Oh! ¡Oh! ¡Socorro! ¡Madre mía! Pero Sí que he volado, ¿no? Y qué oscuro está esto Es como están en la penombra Socorro, necesito salir Necesito salir de este mundo acuoso Me voy a cansar de darle a la X Es que encima Este clima no me favorece nada O sea, yo no sé cómo lo veréis vosotros Pero es que yo lo veo Muy oscuro Señores, señores Necesito salir Mira, estoy viendo gente ahí en el horizonte ¡Socorro! 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 ¡Mayday! 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 Señores, socorro Socorro, necesito salir Me he caído a la agua Y no puedo salvarme Y si tú mírame, cabrón Pero no me ayudas ¡Ayudadme! ¡Ayuda! Ah, vale, aquí hay una escalera Me parece a mí Sí, sí, hay una escalera Pero es que lo veo yo ¿A dónde me he colgado? ¿Qué cojones? ¡Suéltate! 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 Que se había colgado un hierro de atrás Este es tonto A ver, sube Eso es Eso es Cada vez eres más tonto Venga, vamos ¡Más niggas! ¿Más niggas en mi barrio? A ver que no entendéis, ¿eh? Que no quiero gente de vosotros en mi barrio, ¿eh? Malditos niggas ¡Toma! ¡Toma! Que no quiero que vendáis droga ¡Ya! ¡Toma! ¡Cáete al agua! Se ha caído al agua, señores ¿Qué pasa? Me voy a cargar a todos los niggas de aquí ¡Toma! ¡Ey! Que se me ponen hostiles ¡Fuera! ¡Toma! 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 ¡Pero cáete, coño! Es que este bate Le pega como si fuera un síndrome de... Como si tuviera síndrome de la... Mira este que se levanta ¿Qué te pasa? Que no te levantes Que no te... Mira Es como que se cae así como desmayándose En plan ¡Ugh! ¡Hay que huir! ¡Policía! ¡Policía! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Policía! ¡Fuera! ¡Policía mala! ¡Policía mala! ¡Policía no deja ser mi trepajo! ¡Fijadme! 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 ¡Fijadme tranquilo! ¿Qué está haciendo de noche? ¡Ah! ¡Me llevo el coche a la policía! ¡Me lo llevo! ¡Pero sube! ¡Sube! ¡Retraparker! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vayámonos de aquí! ¡Vayámonos de aquí, señores! ¡Oh! ¡Señores! ¡Vamos! ¡Que me llevo el coche a la policía! ¡Soy un temerario! ¡Soy un temerario cebellano y yo! ¡Como los españoles de... De... ¡Como el español! ¡Que soy español! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Relax! ¡Relaxing cup! ¡Relaxing cup! ¡Con leche! ¡Cuidado! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! Un momento. Pero un momento. Si yo tengo el truco para que sea policía se vaya a la caja. Fuera. Fuera. Tranquilos. Aquí no hay problema. No hay problema cajar en el... Cajar en el... Cajar en el... Tranquilos. Tranquilos. Yo soy Nico Bellic. Y vengo a traernos la libertad. 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 Perdón, señor. Libertad. Libertad. He visto como chispas. A ver. Tranquilos. Vamos a frenar. Vamos a bajarnos del coche ya que la policía no nos persigue. Y vamos a andar así en plan... Así, así como ese ritmo de 50 cent. Pero madre mía, tío. ¿Pero qué pasa con vosotros? ¿Qué es lo que pasa? ¿Tú quieres problema? Tomate y no hay que pisar. Tomate. Pero yo no tengo aquí la gente. Se muere con efecto retardado. He disparado y tres segundos después hace... ¡Dolor! ¡Dolor! ¡Policía! 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 ¡Señor! ¡Confiscada la moto! ¡Ah! ¡Toma el por culo! ¡Quita! ¡Quítese, señor! ¡Quítese! ¡Quítese! ¡Uuuh! ¡Señor! ¡Uy, uy, uy! ¡Que me caigo! Tranquilos. No me he caído, no me he caído, no me he caído. Aquí todo funciona periféricamente. Vámonos. Vámonos de aquí. ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Hay que huir! ¡Olo! Menudo tortazo. Y es que mira, cae como un trapo. Como un maldito trapo. Bueno, chavales. Hasta aquí voy a dejar el gameplay. Hasta aquí voy a dejar mi chorrada. Decidme si os ha gustado. Mira, ha parecido y se ha hecho de día. Decidme si os ha gustado. Si os ha parecido. Ven, que siga subiendo random moments. Que siga subiendo cosas con los trucos. Haciendo tonterías. Mira, aquí está pasando un indigente delante mío. Con un papel que dice... No sé qué es lo que dice. Bueno. Dadle like si os ha gustado, chavales. Compartid el vídeo. Y nos vemos en el siguiente gameplay.